Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Clemón? Bien, ¿y tú, Norma? Lo hace que no te veo. Es verdad. Una semana. Una semana, ¿no? Una semana. ¿Qué tal el cuento? ¿Te ha gustado el cuento que has escrito? Me gusta, sí, me gusta. Me gusta. Vamos a ver si te gusta a vos y a todos los que siguen los cuentos. Este de hoy se llama Una patera más. ¿Me escuchas bien? Una patera más, sí. Es un término antiguo patera, ¿no? Pero se sigue usando. Ah, claro, por esa... ¿Es un término antiguo, dices? Sí, no es de dos, tres años atrás, pero se sigue usando. Ah, en ese sentido, bueno, pero las pateras existen desde hace mucho. Bueno, a ver esto, ¿qué te parece? De acuerdo. Era un niño más, pero de un país en guerra. No tenía más de diez años, pero estaba pensativo, tratando de ocultar su tristeza y el desconcierto que todos los días lo perseguía, como si fuese una amenaza de muerte. Entre sus cavilaciones estaba todo su poder en juego y su falta de poder. Hacer de nuevo al mundo, se decía, pensarlo de nuevo, alejado de las sombras y de la nada, que sea insustancial y cálido. Borrarlo todo y dibujar después, como en los cuadros de Miguel, donde los colores del óleo se superponen y toda la tela se vuelve de pronto oscura, pero que en su interior los colores se conjugan y la espátula, arrastrándolos, los vuelve a hacer emerger a la superficie con formas nuevas, destronando el vacío oscuro en el que estaban sumidos. Hacer de nuevo al mundo, pensarlo de una manera diferente, surgiendo de la misma superficie, borrar primero y luego hacer nacer lo que no estaba, tomando sus cenizas mas sin aflojar la fuerza que surge de las manos. La realidad es la vida fugaz, llena de sombras y fantasmas, que nadie puede pesar ni medir sin entrar en el fugaz desequilibrio, del que se vuelve a salir de las profundidades de un mar, donde se desliza un pez que nadie puede pescar. Otra vez el mar, otra vez el mar y otra vez Caín, viviendo en el planeta, pero sin embargo, en la memoria vuelven las imágenes a traición, vuelve el sueño verde de la tierra fría, mientras afuera, la luna, se blanquea contra una flor de fuego en el borde contrario del horizonte, y el frío se mete en todas las habitaciones, con olor a hierbas que se queman en la hornalla, y en el cristal del balcón repiquetea la nieve el blandamente, mientras que en la llama de una velita de cera, de cera, se achicharra una mariposita hipnotizada por la luz. La fiebre martillea sus sienes sin vendas, cubriendo las heridas, pero frías, muy frías, cansadas de la angustia de muerte, de soportar los tajos fuertes de la guerra, que castigan el cuerpo como si fueran cortes de un hacha, haciendo que sobre él pesara la carne de la muerte. Pero esta era hora de no pensar, de sumergirse nuevamente en el mar y continuar remando hacia otro mar, mirando hacia otro mar, que ahora era el mar de España. Oh, triste España, anegada por los vientos y el mar que la baña, y a veces le juega traición, venciendo los templos de Dios, que se transforman en solo manchas de olvido, de un Dios que a veces oculta la falsedad y se esconde en un lugar sombrío. La memoria insiste y traiciona. Vuelve el ayer durante la travesía y en medio del mar, la fiebre martillea los cerebros, y vuelve la soñada miel de amor en la espera y la flor imposible soporta su tardanza, porque no puede nacer en medio del frío. También vuelve el ayer, donde a través de la persiana se colaba la música y el sol del jardín que rodeaba la casa, con sus tulipanes gigantes y las frutas maduras como un sol al alcance de la mano. Faltarán los lirios a la primavera, el canto de las jóvenes muchachas, los cuentos de la abuela, y el azul más puro del cielo que se propondrá a dormir en las fuentes cercanas, donde en su superficie se posa a diez ratos la paloma de pluma tornasol, el sol que cae, esa bola de fuego entre doradas nubes. Frente a las lenguas de fuego que deja el sol cuando se va, nos embarcamos en una nave casi sin sustancia, sin amarra, sobre las aguas vivas del mundo, casi rozando el desvarío, caen lágrimas pesadas de todos los tripulantes, como de plomo que aturden los oídos y un zumbido falto de palabras suena como una sirena interminable llamando a otra realidad inesperada, desconocida, inventada entre las ruinas de un ayer dejado atrás como en el fondo de un sueño. Y después de partir, el convencimiento de no volver más a las tierras de las cenizas, donde no pudieran morir y el alma huye y se transforma en distancias y horizontes, solo ausencias. Adiós, se escucha despacito casi en susurras inaudibles. Adiós, país donde las arenas sueñan y los montes se yerguen, se yerguen en color violeta y entre cenizas. Cuando el mar me trague, como una cosa más de las que el mar se traga, habrá de mí un recuerdo en todas las balsas sin anclas que arriban a otras tierras. Pero al mismo tiempo de tragarme, quedará resonando en la tierra un ansia de libertad. Y si sobrevivo, ¿podré encontrarme o apenas seré aquel que ayer soñabas? Pero ¿quién hizo el mundo mientras yo dormía? Y el despertar fue un espacio etéreo donde los mundos giran y yo amo un astro loco, ligero y luminoso como un cometa, con los cabellos incendiados corriendo por un desierto llano, saltando los troncos de los árboles caídos, secos y rotos, hacia un camino de luz blanca. En el fondo del agua ennegrecida brilla la luna y el enjambre de los sueños se entremezclan. La noche pavorosa clava sus agujas en el pobre corazón lleno de espanto. La tierra se hizo lejos, muy lejos, y yo pensé que había muerto y que mi alma estaba en la luna y en los luceros que nos alumbraban. Poner el pie en tierra era lo que más quería. Sentir el ruido de mis pasos, sentirme caminar sobre la tierra y toda el alma será una sola fiesta. Sueño de aromas, nada de andrajos. Desembarcar será romper espejos y darle espaldas a la vida. Gritar si no me ha tragado el mar. Hermoso día para andar de fiesta. Sople el odio extrañas soledades y vuelve a sonar el corazón y todo vibra negro como la sabache. Su rostro vuelve a pedirle una sonrisa a cambio de una sola lágrima. Cantar la paz en sueños bajo el cielo tibio. La luna mostrando su curva blanca y sonolienta sobre la brillante estrella solitaria. Irá trazando en el azul lentamente todas las plegarias hasta llegar a tierra mientras un mar de acero de olas grises se estrellan contra la embarcación que el mar sacude y la barca es un fantasma que el viento agita en la noche. El destino se apoya en ese laberinto de súplicas. Su destino será siempre vagar, ser siempre un navegante perdido entre los arabescos que tejen las redes invisibles de las algas marinas y dondequiera que se halle, en su memoria aparecerá el símbolo enigmático de una huida por el mar frente a la realidad de una carne aterida por el frío, abatiéndose como un árbol esquelético por las galerías del alma hasta que la angustia ceda el paso al cansancio y advenga el desembarco. Y ahí terminamos. Muy bien. Que llegan a tierra. Llegan a tierra. Llegan a tierra. Muy bien. Qué viaje, ¿eh? Sí, ¿no? Qué viaje. Qué miedo que me daba también. Ese mar oscuro y esa barca que era, no sé, lo que era. No tenía anclas. Era un bote de inflable, no sé. Claro, claro. Sí, sí. Son así, las pateras, sí. Las pateras son así, ¿no? Es la que usan los pescadores. Hasta 300 metros se internan con ella y vuelven, ¿no? Pero le adosan un motor. Bueno, que no sé lo que es en realidad una patera, pero como naufragan tanto, ¿no? El mar se las traga. Es así. Bueno, y este era un niño de 10 años que se hacía preguntas. Sí, sí. Que viajó, ¿no? Llegó a tierra. Hay alusiones, ¿no? Sin desarrollar. Es el negro azabache de la piel. Hay alusiones. Pero no defino, no define. No define al personaje, que es un niño de 10 años. Bueno, y que podría ser cualquiera. Sí. ¿No? Porque no son exactamente preguntas de niño. No, claro. No exclusivas a los niños. No, serán preguntas, ¿no? Que yo me hago frente a esta cuestión, ¿no? Sí, pero el principio era como una... Parecía haber tomado el niño de 10 años para permitirse decir, borremos el mundo, volvamos a empezar, ¿no? Como una cosa así infantil. en ese imaginario, ¿no? ¿Quién lo hizo mientras yo dormía? Dice este mundo. ¿Quién lo hizo? Bueno. Bueno, esperemos que todo pase. Porque está saliendo la ley de inmigración. Están tratando la ley de la inmigración. ¿Ah, sí? En este momento, sí. Bueno, a Macron se la negaron. Insuficiente por un lado y por otro lado piden más restricciones todavía. Bueno. A ver. Así está el mundo. Sí. ¿Tú qué tal? ¿En qué mundo andáis? Bueno, yo seguí con mi historieta. Bueno, adelante. Te escucho. Entonces, esta vez es el capítulo 4 y se llama El astronauta. Va a empezar a gotear el tiempo en unos instantes. Se escuchará el sonido de la piel vieja liberándome. Y cuando desnuda de las interyecciones y cobardías del rastrear absorba los primeros golpes de las palabras mordiéndome, cubrirá una secreta puntada indolora como el cielo todo el orbe de mi vida. Quizá haya huellas de haber perdido, de haber trocado un amor por una bagatela, de haber gozado al engullir la vida por la boca o extenderme en la humedad de lo vivo. Pero las huellas no luchan por liberarse, ni por ganar algo a la letra, que eran en todos los casos malheridas por temor constante a la lluvia. Sé que las vértebras serán las primeras amputadas, justo de las palabras severas, dolorosas sin dolor, de lo desconocido en lo ineluctable, del impulso del alma que no descansa en la ejecución. En el naciente labio veo posarse la contingencia de una nueva disposición, la posibilidad de la elección. Elegir la corriente, la costumbre, el uso diario de la protesta, o testificar en un elegante silencio que el goteo, como un minúsculo salvaje tiempo, se va apoderando de mis palabras, adelantándose a mi fiero animal. El miedo llegó como una mirada inflexible. Ese no saber. Estoy metida en la corriente y la hora no llevas ya su minutero, ni raíces el árbol. Escucho la piel deslizándose. Tengo miedo. ¿En qué extremo del territorio caerán mis gustos? Los sentidos son importantes, pero ¿y mis ambiciones? ¿Tendrán un color antiguo, individual? ¿Estarán enamoradas de sí mismas? ¿Alguien me espera detrás de ese vuelo? ¿Quiénes sostendrán mi fiel esplendor? ¿Perder para ganar, dicen los más toscos? ¿O es cuando he ganado que me es posible vislumbrar en el destello de la novedad las cenizas? ¿Y si caigo en la misión de algún astronauta, un turista espacial? Continuará. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿eh? También que viaje, ¿no? Perder la piel y ser otra desconocida, ¿no? ¿Qué hacer ahí, no? Momento de transición. ¿Eh? El momento de transición. Sí. Hay que tener coraje, hace falta un acto de coraje, porque ya la tocaste a la serpiente esa, a la víbora, ¿no? Ya está, ya descamó, cambió piel y ahora fue, se humanizó, fue invadida por palabras. Exacto. Ahora, ¿no? Ya cayó. Ahora necesita un acto de coraje. Vamos a ver en qué forma aparece. Seguir con vida. Seguir con vida. Que es lo de cierto, ¿no? Del cambio de piel, ahí se lo pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué haré? ¿A dónde iría para él, no? Pero que siga viva. Sí, sí. Seguir escribiendo, dice, sí. Bueno, nosotros tenemos grafitis en el cielo y vamos a seguir. Bueno, dos poemas me vas a leer. De acuerdo. El primero se llama Un hombre. Un hombre. Lo encontré en una contracción donde la tierra reclamaba mis marcas. En la urgencia, pidiendo el orden de lo desajustado, en medio de una noche que traía como ecos ladridos y alquimias de la luna para soplar un aleteo gris, desvaneciendo los colores del paisaje. Sombras sobre el poder. Era un hombre. Era un hombre. Era un hombre. Cansado de lugares falsos. Decidió. vivir al pie de mi volcán. Mientras la noche. Segaba con sus quemaduras el brillo de mis lágrimas. Que bañaban cicatrices oblicuas señalando los puntos de fuga en donde me perdía. Tomó las hebras de mi cuerpo y entretejió con manos de pródigo sueños que se desvanecían al ser soñados, como estremecimientos de una luz que copula con las sombras, filamentos de sangre en labios implorantes que inauguraban un mensaje de amor. Milagro de estar vivos y extrañas ramificaciones entretejieron ambiciones de obsesión y recompensas para perderse con el canto de un viento de jadeos, vencedor de tinieblas, lejano de razón, desparramando a tiempo la cabellera sobre la almohada, harta de contestar preguntas. Amé el sabor de la mutación de las frutas cuando se vuelven tentadoras y se ofrecen dejando de lado su inconstancia y predican su fe entre susurros clandestinos. Todo se volvió extraño y el señor de ojos tristes y duros, el dueño de los frutos y las hierbas, rompió la cáscara marina, puso aceitosa lumbre sobre el desnudo cuerpo de la perla, derramó el agua ardiente desalojando la aspereza de la culpa, venganza del pecado, y desató uno a uno los días venideros, las cifras de la ausencia y de la dicha, aceptando lo dado. Aceptando lo dado. Bueno, muy bien. ¿Ves? Otra mutación, ¿no? Sí. Del amor de la carne que no sabe tu nombre. Luego de vanas tentativas, no pude fabricar tantas estrellas como pavimentar tu cielo, como para pavimentar tu cielo, ni encontré el hechizo desprendido del cometa que tradujera tu carne en vuelos de luciérnagas. Del amor vino la carne, y el día redondeó al planeta que nos juntó en acontecimientos transparentes y nos sentimos vivos. De tumbo en tumbo golpeábamos los cuerpos contra rutas que nos perdían en parajes insólitos. ¿A dónde vamos? Era la pregunta que nos recorría como un escalofrío, y en un empecinamiento de corazón precipitado, enmudecía las palabras. El lut dub de un latido se repetía como piedras tiradas en la fuente del tiempo donde se desplomaban. Todo era velocidad. Se borraban los años y no podía ver lo que perdía. Sin recuerdos, me despedí de todos los sombreros y me arrojé sobre tu cuerpo, como quien se arroja al mar, y hacé estallar mil partículas de vidrio azul marino sobre todas las cosas de la tierra. Se me perdieron los papeles, las letras se desacomodaron en los cajones, y no pude juntarlas en tu nombre, y te desconocí en tanto desenfreno, mientras una insolencia matutina preparaba la luz, la frialdad de un corte de tijera enarbolando con exactitud de espantapájaros, un cuerpo sin retrato, un hombre que había sido separado, un cuerpo más allá del pavimento, una locura de santos frente al pánico. Qué apasionada esta chica, ¿no? Sí, total. Así se tiró como se tira al mar, se arrojó. Muy bien. Así que con esa pasión podemos seguir. Sí. Podemos seguir. Así que seguimos la semana que viene. ¡Gracias!